Pásale, pásale mi papá, barato, pásale. ¿Qué onda mi papá? Pásale. Mira, cack damn, big show. Pásale mi papá, ¿qué onda papá? ¿Quieres participar? Vamos a un sorteo y te lo puedes ganar algo bien. 200 bolas. Venga a ver, cack damn. Pásale, mire. Vamos a poner aquí a este lado. Usted, ponga la mano aquí. Usted, el último que se suelte es el ganador del gig. Cack damn, papá. Pásale, pásale, vamos a ir al boxeador. Yo pensé que está malito. Venga papá. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué? 200 bolas mi papá. Lo siento, mire. Venga a ver. Cack damn. Vengase acá, vengase para acá. No se vaya a soltar. Agárrese bien ahí. El último que se suelte se va a dar el gig. Pásale, pásale mi papá. Cack damn. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué? Yo participo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No se va a soltar por nada. Cack de un billete, pá. Muy bien. Pásale. Agárrese de ahí. Agárrese ahí. No se suelte. El último que se suelte se gana el gig. Ok. No se van a soltar por nada. Pásale, 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 chuponcito. ¿Cómo estás, mi papá? Bien. Bien, pucho, lento. Listo, mire, agárrese de una camola, agárrese de este lado, agárrese de este lado. El último que se suelte, se gana el GIF. ¿Están preparados? Empezamos en 3, 2, 1, fierro. Eh, compa, ¿qué onda? Pues yo también quiero entrar a los chichos. La neta, papá, ya se cerró la popocatoria. No, 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 ya está cerrado, ya está cerrado, ya nadie puede entrar, ya todo está en partida. ¿Quieres una juega de uno, pucho? ¿Qué? Hijo de la bici. Miro. Acomódate donde se queda. El último que se suelte, el último que se suelte, va a ser el ganador de aquí. Entonces, empezamos. Ojalá ganes tu güey, como me cayó bien este vaca. Empezamos en 3, 2, 1, ¡galados! ¿Qué? ¿Tú bien? ¡Jálase pues! ¡Jálate, por favor! ¡Eh, eh, caray, Kevin! Lo soltaste, perdiste mi aca. ¡Vámonos! ¡Jodres, vámonos! Carnal, córre, ¿de aquel lado? Te van a dar cuello. ¿Dónde, güey? ¡Eh, mira! Te soltaste. ¡Vámonos! 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 Carnal, cálate para tu casa porque hay un entierro. Pues si no había ni un fero, ¿cómo entierro? Tu compadre está enterrando a tu mujer. ¡Jálate! ¡Otro que pierde! ¡Vámonos! Carnal, afuera está pitando. Ya llegó el tirador. ¡Vámonos! ¡Otro que suelta! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Dios, piensa que te mando a Falcker! Oye. ¿Qué ya gané? Carnal, eres el campeón, carnal. Ajá. ¡Ganaste! ¡Me huevo! Ganaste. Ganaste, la verdad, carnal. Te ganaste el Chocorrol y la mitad el Jeep. La otra mitad es mía. Pero adivina qué. ¿Qué? Te tengo un regalo sorpresa. Tu labio. No, mal, mal. No, ¿cuál es el labio? Esos también los llevas en el paquete. Carnal, va de regalo sorpresa. Ese aparatón que está allá. ¡Ah! ¡Cag damen! Marca la chamaca, se encargo las tracas. Traigo los agachas del billete y por ellos. Todas las canicas me las traje y ya les dejo un cagadín. Tengo el sueño liviano, hermano. Me levanto 6 a.m. Aunque me duerme a las tibas. ¡Qué rame, gente! Soy su compa, Carlos Calante. Me encuentro aquí con mis compas en la huapeta sonora de sorteo sonorense. Se lo recomiendo 100% para estar haciendo una dinámica de un Jeep algo bien machín perrón. Ese es en la huapeta y aquí están sus redes sociales, número, teléfono, dirección para que vayan a visitarlo, para que lo sigan y para que se comuniquen con ellos. Los sorteos sonorense ya tienen 2 años, pero de 100% garantizados. Algo medio para el cameo. De parte de su compa, Carlos Calante y toda la clica, saludos y bendiciones. ¡Ahí estamos, plebes! ¡Ánimo!